La parejita que viene al desafío de pareja, se trata de los Bidó y ellos vienen ¿desde dónde? De Gualey Gualey, ¿cómo se llama tu esposa? Gisela Amparo ¿Dónde la conociste? Si le cuento Cuéntame Eso fue, mire, pues yo vivo en mi casa, ella tiene una tía allá y se va a pasar los fines de semana allá En Gualey En Gualey ¿Estabas en Gualey y ella tiene una tía en Gualey? No, porque soy una vecina ahí Bien Pero yo no la conocía a ella ¿A la tía sí? ¿A la tía sí? Sí, sí Full Tuya Veo yo a otra muchacha que llega allá, la mujer mía por ahora Ajá A ver Y hablo con la prima, con la tía, con la prima de ella Ajá Que digo, somos full También Y esa prima tuya, no, esa prima mía que viene aquí el fin de semana, pasarse el fin de semana Digo yo, oh, pues presentamela Usted sabe, atento tigre Ajá Me la presenta Y yo, hola, Alejandro, Gisela, ¿cómo son ellas? Ajá Gisela, digo, oh, mucho gusto, yo voy allá al frente, nada así Hablé con la prima de una vez ¿Qué le dijiste a la prima? Mira, vamos a salir, vamos a hacer una salidita y le dejaste una porque tú piensas que un dinero nos vamos normal el domingo que pasó el domingo me levanto la veo a ella que los que amigas creo que con la prima no ella me dijo que lo que contigo usted ve bien que va a ser un correcto bacana pero callado digo yo como callado porque ya me está viendo mío callado ella parece como que le gusta el moreno entramos en conversación eso fue al otro día el domingo no porque parece como que yo le agrade a ella sí claro evidentemente porque están juntos el domingo entonces te dio el sí y con su propio respectivo beso no aguante se nos sentamos en la casa de la prima en el mueble muy tranquilo tú sabes como yo para robar melanchima uno fritico como padre hiciste tú claro no con mi cuarto toma por eso el cotorrita esto es mío velocidad y abrazado y abrazado ok hace qué tiempo de eso nosotros tenemos tres meses oye esta vaina yo tengo que el lado de que guau por eso que está tan contento todavía estamos un amor todavía está bien gusta y no hay lunares que él no le conoce oye pero tres meses hace tres meses y cómo deciden ustedes vamos a ver ese domingo y cuando deciden mudarse ya estamos juntos pero desde ese domingo no que pasó no desde el domingo aquel del beso del frito con los espaguetis del primer beso que dime cuándo deciden ustedes oye invita como al mes y pico al mes y pico claro yo lo mudé a mi casa ah tú lo mudaste y cómo tú le dijiste a él bueno mi lindo lamentablemente tú tienes que mudarte conmigo porque ahora mismo como te esté frío yo no puedo estar durmiendo así yo quiero dormir caliente oiga la frase que ella me dijo para tú querer la gallina tienes que quedarme los pollitos espera 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 es decir que ella es una gallina que tiene su pollito cuántos pollitos tú tienes mi hija dos pollitas dos pollitas y que edad tienen esas pollitas yo tengo una de doce ajá y una de un año y medio doce y año y medio entonces ahora tiene un gallo en la casa cuidado con la pollita y él pone en la casa claro si no caminaba para afuera él se manifiesta y cargamos aquí no dígame eso hace tampoco que yo creo que debe lo cuarto en el bate no así no aquí no está hablando lión no 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 lo debe tú tienes tres meses con esa mujer ahí y estaba va todo bien por ahora bueno pues vamos a presentar a los las gallinitas la gallina con sus pollitas ahí la vemos en pantalla ayá ayá